El momento de lanzamiento del ramo en una boda es una tradición llena de emoción y superstición, ya que se cree que quien lo atrape será el próximo en casarse. Sin embargo, en la reciente boda de Jimena Cavazos, este ritual tomó un giro cómico gracias a la determinación de María Teresa. En un video compartido en TikTok por la misma María Teresa, podemos ver como esta mujer elegantemente vestida con un llamativo vestido rosa, se toma muy en serio la tarea de atrapar el ramo de flores. Con una determinación de la observa empujando a otras invitadas en su afán por ser ella la afortunada. Con habilidad y un salto oportuno, María Teresa finalmente logra su objetivo que atrapa el codiciado ramo, una victoria que celebra con gran entusiasmo. El video que captura su esfuerzo y éxito han generado risas entre los internautas, quienes aprecian su determinación y el humorístico que dio al tradicional momento del lanzamiento de ramo. Esta divertida situación demuestra cómo un momento lleno de... puede transformarse en una experiencia memorable y entretenida gracias al ingenio y la actitud de los participantes. Sin duda, María Teresa se ha ganado un lugar en la historia de esa boda con su determinación y su victoria en la captura del ramo. Gracias por ver el video.